¿Te gustaría conocer cómo es la vida en Latinoamérica? El youtuber cubano Franca Mayeris nos cuenta su experiencia como creador de contenido digital. Entonces de pronto que vengo un cubano a comentarte cómo es la isla, las cosas que se pueden hacer en la isla o a dónde ir, más bien tengo un enfoque turístico y social, eso me ayudó un poco a que empezaran a llegar muchas personas a mi canal. Cuba a lo largo del tiempo es un país que ha sufrido muchísimo la migración, entonces digamos que, no sé, 30% de los cubanos se encuentran fuera de la isla. Eso hizo que tuviesen mucho interés por ver qué estaba pasando dentro, porque ya les digo, en el país siempre se ha manipulado toda la información que sale dentro de la isla, entonces ser el primero que te muestre cómo está la isla desde aquí fue un voto a favor en ese sentido a la hora de empezar a crear contenido. Y así fue como empecé, empecé a mostrar Cuba y empezaron a llegar más personas. Ya me di cuenta que no solamente cubanos que estaban fuera, sino también turistas o personas interesadas en visitarla ahí. Entonces creo que eso fue lo que me catapultó en su momento, creo que eso fue lo que hizo que llegara más y más personas. Gracias a esta charla impartida por la Escuela de Mercadotecnia, los estudiantes pudieron platicar sobre los retos como el acceso a internet y la monetización de videos. En Cuba tenemos algo muy gracioso que se llama el paquete semanal. Es un grupo de personas que se dedican a descargar de internet todo lo que es contenido audiovisual. Entonces a través de eso digamos que ese fue el primer internet de los cubanos. O sea, llega una persona a tu casa con un disco USB, te lo alquila por un dólar aproximadamente y tú puedes copiar un terabyte de información de todo lo que iba saliendo a la semana. Y ahí es donde yo conocí a los famosos youtubers, los famosos creadores de contenido. Ni siquiera fue en la plataforma de YouTube. Pero siempre me ha gustado crear e innovar y a raíz de eso empiezo a investigar qué era YouTube, por qué venía la palabra YouTube y es cuando empiezo a crear contenido ya sabiendo cómo funcionaba YouTube en los parques Wi-Fi y todo eso. A día de hoy, que creo contenido para YouTube, se me hace muy raro consumirlo desde la plataforma. O sea, no consumo a los youtubers a través de YouTube, va que la redundancia, sino a través del paquete semanal. Para Agencia UBAC, Sara Aliaga.